Por segundo día consecutivo, varias vías de diferentes provincias del país fueron bloqueadas pese al estado de excepción decretado por el gobierno debido al paro de los transportistas, quienes piden al presidente de la República, Lenín Moreno, derogar la eliminación del subsidio a las gasolinas Ecopaís Extra y al diésel. En Manaví, varios tramos viales fueron cerrados desde las primeras horas de este viernes. No hubo acceso a la vía Manta-Montecristi, al igual que el desvío hacia Guayaquil y Puerto Viejo. Los taxistas se estacionaron a un lado de la calle sin brindar servicio a la ciudadanía. En la provincia de Imbabura, los habitantes de la parroquia La Esperanza, junto a un grupo de comuneros, se concentraron en el puente de Rumipamba. Con piedras, los manifestantes enfrentaron a los policías. Mientras los uniformados utilizaron gas lacrimógeno para intentar despejar el sector, la unión de organizaciones campesinas de Cotacachi también se movilizaron. En Ambato, provincia de Tungurahua, los taxistas salieron nuevamente a las calles. Los carros se parquearon sobre el Paso Cebra en una de las avenidas principales de esta ciudad, lo que provocó que las personas se movilicen en motos y bicicletas por la paralización. Pocos locales ubicados en el centro abrieron sus puertas. Pese al estado de excepción, las manifestaciones continuaron por segundo día consecutivo como muestra de rechazo ante las medidas tomadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, por la eliminación del subsidio a las gasolinas Eco, Extra y Diesel. Jorge Sely, Telegrama Noticias.